Dentro de los lineamientos de entrar en un ciclo en el cual la movilidad es lo más importante y el tránsito es un problema a resolver, la municipalidad está encarando el programa de movilidad sustentable. Este programa incluye mejoras en el tránsito en muchos aspectos, pero creo que el eje principal está vinculado con la utilización de la bicicleta como un medio de comunicación, un medio de comunicación importante y que reemplace a la larga del vehículo, los autos, los automóviles. El programa de movilidad sustentable está dividido en dos grandes grupos. Uno es ciclovías, se están haciendo ciclovías en el distrito para comunicar distintos sectores del municipio con puntos importantes, por ejemplo las estaciones de ferrocarril y calles con prioridad de bicicletas. Las calles con prioridad de bicicletas son calles que se comparten con los vehículos, pero que se va a bajar la velocidad y se va a poner algún tipo de señalización a los fines de que las bicicletas tengan prioridad sobre esas calles. Las calles de prioridad de bicicletas están tomadas en base a calles que tienen un único sentido de circulación y que no están en su traza, circulan colectivos. Dentro de las ciclovías, la más importante y la que se está construyendo en este momento, que hay todo el mundo que pasa por el distrito de la B, es una ciclovía que va a unir el centro de Las Lomas, el centro comercial de Las Lomas, que es Márquez y Segundo Fernández, con la estación de Acasuso. Va a haber una primera etapa en los primeros días de diciembre, que va a ser unas calles prioridad de bicicletas, pero con un sentido turístico. Esto va a ser en los primeros días de enero, los primeros fines de semana de enero, y va a involucrar a todos los que son los puntos históricos de San Isidro en la parte del Bajo, o sea, Catedral, Museo Pueyrredón, Villa Victoria Ocampo, la Casa de Luis Bernet y la Catedral. Uno habla mucho de las bicisendas, la bicisenda es una traza dibujada en la calzada, en la cual circulan bicicletas y autos, pero diferenciados con algún tipo de obstáculo vial. Las ciclovías son lugares de exclusividad a bicicletas, o sea, las bicicletas circulan con exclusividad y no hay ningún tipo de traza que divida con los autos. Hay dos o tres beneficios importantes, creo que el primero, sobre todo, es la ecología. Desde ya que la gente se empiece a movilizar por medios alternativos de transporte, es algo fundamental para mejorar también la salud de todos nosotros a través de evitar la contaminación. Y a partir de ahí también lograr una baja, una merma, la cantidad de tránsito circulante en nuestro distrito, que es muchísimo, tomando en cuenta también cómo está realizado el ejido del partido, con 330 establecimientos educativos, en los cuales la mayoría de los chicos se movilizan en autos, los padres movilizan en autos, y tenemos nudos importantes de tránsitos en el sector de Panamericanas. ¿No?